Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Pablo organizó una colecta para ayudar a las comunidades que estaban pasando estrechez económica. Con sus palabras, no busca sólo obtener los fondos necesarios, sino también plantear un estilo de vida a los miembros de la comunidad. Su intención no es forzarlos al estilo de una confiscación de bienes por parte de algún organismo recaudador, sino a ejemplo de la generosidad de Cristo, compartiendo los bienes que sustentan la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, mi muerto está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy, nos ponemos en manos del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Amén. 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 papabueno tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas y ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia de Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Por propia iniciativa, ellos nos pidieron con viva insistencia que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Y superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso, hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad de la misma manera que la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Esta no es una orden. Solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor. Su Dios, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es este Evangelio de San Mateo, ya habíamos dicho. Estamos en esta segunda partecita, ¿verdad? Dentro de una estructura teológica, escriturística, sobre todo del evangelista Mateo. Mateo, con las bienaventuranzas, está comenzando y nos está diciendo, esta es la propuesta de Dios. Esta es la propuesta para todo cristiano. Ustedes tienen que vivir de esta manera. Y entonces nos presenta, nada más y nada menos, que dice, amarás a tu prójimo. Muy bien, muy bien, amarás a tu prójimo. Y después del Antiguo Testamento continúa diciendo, y odiarás a tu enemigo. Bueno, hasta ahí entonces. Ustedes escucharon decir, entonces era la ley del talión también, ojo por ojo, diente por diente. No, jamás. Sin embargo, yo les digo, miren lo que dice, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que están en el cielo, porque hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Bueno, aquí comienza, ¿verdad?, a argumentar el autor sagrado, el por qué verdaderamente. ¿Cuál es la verdadera actitud del cristiano? Termina luego diciendo, ¿verdad?, por lo tanto, sean perfectos. ¿Cómo es perfecto el Padre que está en el cielo? Vuelvo a repetir, porque desde aquí, queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer el ideal de nuestro camino. Esto, como se decía antes, esto es lapidario, ahí en la lápida. Que verdaderamente amamos incluso al enemigo. Fuimos capaces de perdonar incluso a aquella persona que nos hizo mal, que nos hizo sufrir. Pero el sufrimiento, queridos hermanos, no es también seguro tuya, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo decir? Sí, tengo que entrar y tengo que hacer, y el otro siempre sigue ofendiéndome o lo que sea. No, sino que aquí lo que quiere decir es desligar el corazón verdaderamente y no desear el mal o el odio. Ustedes saben, no hace falta ni leer tanto de eso en el evangelio, porque el evangelio mucho antes, mucho antes ya nos explicaba todo esto, ¿verdad? Porque los psicólogos hoy en día, como gran descubrimiento, te dicen, ¿sabes qué? Si vos le odias a alguien, vos sos el que te estás haciendo daño de la psicóloga, ¿verdad? Que incluso te puede llevar a la psiquiatría, ¿verdad? No, 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 no. Entonces aquí, entonces, es decir, bueno, Señor, perdónale, hija, oye, lleva en el momento de la cruz, perdónale, Señor. Porque no sabe lo que hace, tal vez no le vas a cambiar tampoco, tal vez no le vas a cambiar. Incluso, recuerden, cuando nosotros hablamos de la oración, porque aquí dicen, recen, recen, por los que les persiguen, les rueguen por sus perseguidores. Ustedes saben, queridos hermanos, cuál es el sentido de la oración. Algunas veces yo les pregunto a la gente, ¿verdad? ¿Es la dañebo de perseguir? ¿Es la dañebo de enemigo? ¿Es la dañebo de enemigo? ¿Para que cambie? ¿Para que Dios le toque su corazón? ¿Para que Dios le haga bueno? ¿Para que...? ¡No! No es eso. Ustedes saben, queridos hermanos, que la oración es justamente para que nosotros cambiemos y nosotros tengamos una actitud diferente, ¿cómo vamos a confrontarnos con el problema? A ver si me estoy explicando. Dicen, le voy a poner un ejemplo más sencillo, dicen, ¿verdad? Los nadadores, sobre todo, ¿verdad? Los que te enseñan a nadar. O cuando estás ahí en el río Paraguay, yo te llamaba a ti, molino, allí en Bolleres, Anderas Adrino, Anderas Amoyot, y dice que vos no tenés que comenzar a abracear, y a pelear, ¿verdad? Para salir y escaparte y salir, porque te vas a ahogar. No, gente, ¿qué tenés que hacer? Dejarte estar. Y el molino, ¡pum! Después te tira el solo. Claro, querés que te lleve, ¿verdad? Porque te causa inseguridad. Y así, muchas otras cosas, muchos otros ejemplos que podemos poner, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, queridos amigos, con algo muy importante, Gina, estos son elementos espirituales que nosotros tenemos que practicar, tenemos que procurar hacer. Rueguen por sus enemigos, quiere decir que yo estoy haciendo una paz interior con ese enemigo. Entonces, tal vez, como yo les digo, tal vez ese enemigo ni cambie, pero sí yo mi actitud con esa persona. Pero yo me andaba allá de acá y llueva, andaba allá tentada y llueva, allá. Andaba ahí, ojale, jale llueva, allí va a Jesús, ujamos allá. No, sino que justamente para que nosotros entendamos y sepamos cómo tengo que afrontar esta situación. Rezo por esa persona, le acompaño a esa persona, rueguen por sus enemigos. Y así entonces el Señor hoy nos está dando este paso tan importante. Amar a los enemigos es el paso mayor y es lo máximo del Evangelio que nos presenta Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que instruyan a la gente con la fuerza de Dios y crezcan en la fe, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestras familias, para que el Señor los disipe de las tempestades y logren la calma mediante la oración, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos nosotros, para que nunca lleguemos al desánimo, sino animados por la promesa del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación, por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que tu misericordia nos renueve. Amén. 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 La ofrenda, Señor, juntas y queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llevar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con el sacramento. Concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Suscríbete al canal! Dios en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Dios en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que se reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, un pañan de llara o de llara, e que haga, haga y para fluir, o lebo y a tu becón. Jesucristo, Jesucristo, tu pañan de llara o de llara, y que haga, haga y para fluir, o lebo y a tu becón. queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Señor, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día. Que Dios las acompañe siempre. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh, María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.